Oye, mamá, voy a irme. ¿Se puede saber dónde está Toñi, mamá? Que no la veo. Eso pregúntaselo a Toñi también. Pero si Toñi no está, mamá. Ay, ¿a qué vienen esas prisas? ¡Toñi! Pero no has dicho que Toñi no está, mamá. Es verdad, qué cabecita. Ya voy, ya voy. Ya voy. ¡Virgen del amor hermoso! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Toñi! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora, las lamentaciones después! Ahora déjenos paso, que nos va a salir una hernia de un momento a otro. Que la Toñi es mucha Toñi. Ay, doña Pilar, qué desgracia. ¡Mi Toñi! ¡Mi Toñi! Pásenla aquí, en el sofá. Hasta ahí, señora. No sé si llegaremos. Nos faltan las fuerzas. ¡Ay, Toñi! ¡Ay, Toñi! Espera. A ver. ¡Ay, pobre! Dime algo, no me dejes ahora. Ay, tranquilo, Manolo, que no se va a ir a ninguna tarde. Lo que es nosotros no volvemos a moverla, ¿eh? Bueno, pues sus constantes están bien. Solo parece tener, esto sí, ¿eh? Un fuerte golpe en la frente. ¡Ay, el bonito! ¡Qué bonito! El que quería la señora. El del golpe. El de la disputa con la encarni, que es otra doméstica del barrio, también muy fornida a ella. Lo ha cogido así, por la cola. Y sin comerlo ni beberlo, la reaú. Así, en toda la azotea, que la ha dejado tiesa. ¡Ay, le he tenido que hacer el boca a boca! Porque creí que se me quedaba allí mismo. ¡Ay, mi Toñi! Manolo, que no pierde la ocasión. Claro que ya vuelve en sí. Lo que está es conmocionada. A ver... ¡Ay, Toñi, amor mío! ¿Por qué nos has dado este susto? ¿Pero por qué a ella? ¿Por qué a nosotros? Con lo felices que éramos ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Nada! ¡No reacciona! Y antes la respuesta era instantánea. Tenía que andar muy vivo para que no me pillara un dedo. ¿Has probado con el morcón? Y con la morcilla, y con el chorizo de guijuelo. ¡Y nada! Con lo que le gustan. Habrá que llamar a un médico. Voy a hablar con el Virita. ¡Dile algo a tu Manolo, Toñi! ¡Dile algo a tu solomillín! ¡Pichurrita de mi vida! ¡Carita de... de buñuelo! ¡Carita de buñuelo será tu abuela, ¿verdad? ¡Este guarro! ¡Y deje de sobetearme ya! ¡Guarro! ¡Pero, pero, pero, Toñi! ¡Vida de mi vida! ¿Pero qué te he hecho yo? Te juro que no he andado nunca con la encarnier. Y si te has venido con el cuento, no te lo creas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué vienen estos gritos? Estos gritos, tu novio, que ha querido propasarse conmigo, con la señora de la casa, el ama. Y encima me viene contando una cosa de no sé qué tal encarne. Te aconsejo, Pilar, que seas menos confiada. Pero, ¿de qué casa habla? ¿Pero de qué casa voy a hablar, hija mía? ¿De la nuestra? ¿Qué pasa? ¿Que estás medio dormida? Claro, si no otras no echaras tanto, no estarías ahora medio lela. Y tú, Pilar, vamos, que te veo muy retrasada. De seguro... Polvo, polvo. Tú y yo vamos a tener que hablar muy a fondo. No entiendo nada. ¿Ustedes... ¿Para qué pago yo el servicio? ¿Es que estás sorda? ¿Te has quedado sorda? No, señora, no, señora. ¡Voy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Pero qué os pasa? Que llevo dos horas llamando. Y tú, Perico, no me ayudes con las maletas, que eres muy joven para hacer esfuerzos físicos. Para, para el carro, que no estamos para servirte. Pilar tiene muchas cosas que hacer. Oye, Toñi, menos bobadas y ayúdame con las maletas de don Kevin. Pilar, las maletas. ¿Vamos, vamos, vamos? Vamos. Muy bueno. Y a ver dónde está esa educación. ¿Me lo podías presentar? Buenos días. Soy el señor Kevin Wadsworth. Muy feliz de conocerte. No, majo, aquí la mano no. Aquí dos besos. Estamos en España, con confianza. Soy Toñi, la hermana de don Arturo. No, 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 no. Toñi, menos, menos guasa, eh, que don Kevin viene muy cansado, viene con el lonjón. ¿Qué? ¿Con quién? ¿A ti qué más te da si tú no entiendes el inglés? ¿El lonjón? No, 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 el jet lag, que viene con la hora cambiada. Ah, de New York, ¿no? No, yo sé de Texas. A acabáramos de las afueras, como yo, que no soy de la capital, soy de un pueblo, de bien servida, provincia de Albacete. Claro que para cada uno es su pueblo, porque usted allí tendrá alas, alas, pero también habrá de tomar alas. ¿Digo yo? Mr. Wadsworth, follow me, please. Me lo voy a llevar a tu habitación para que se refresque un poquito. Y llévatelo de aquí, llévatelo de aquí, llévatelo de aquí. Oye, Arturo, ¿me lo podías decir cómo es el nombre de este cacho? Sí, sí, cuando faltaría más, Mr. Kevin Wadsworth. Arturo, sí, sí. Mr. Kevin Wadsworth. Ok, 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 ok. Ya has oído cómo se llama y no me lo preguntes más. Y ahora me quieres contar a qué viene toda esta huerta, o es que os habéis montado un cachondeo a mi costa. Oye, pues muy buena pinta, muy buena tiene el macho este, muy majo. Claro que allí deben tomar leche más vitaminada. A ver, hermana, ten cuidado con las maletas que vas a volver con una mano más larga que la otra. ¿Y me quieres decir qué le ocurre a Toñi? Ya te contaré. Mr. Wadsworth, como le iba diciendo a Arturo, de joven era muy majo, sí. Ahora está estropeado. Claro, como le da por no comer, pues eso, está esmirriado. Pero de chaval en el pueblo, un tonel, tonelete le llamaban. ¿Tonuete? Y mucho más trabajador que ahora. Luego se torció cuando fue dando tumbos en los estudios. Siempre ha sido muy infantil. Con decirle que se orinó en los pantalones hasta los 15 años. ¿O orinó? Sí. ¡Ah! ¿Pero qué haces ahí como un barmarote? Verá, es que he pensado que a lo mejor el señor está cansado y querría echarse... No, tú no piensas, Pilar, tú no piensas. Deja tranquilo a Don Guagua. Estamos aquí charlando muy a gusto de nuestras cosas. ¿Verdad que sí? No, sí. Yo lo decía solo por si se cansaba. Oye, Pilar, mira, todo lo tuyo que tienes es un diablo más tonto. A ver, ¿qué has puesto para comer? ¿Para comer? ¿Eh? Pues, eh... La verdad es que no sé qué poner para comer. Pues, hija, pones unas buenas lentejas, un estofado de vaca... Vamos, digo yo, no creo que sea mucho con el sueldazo que te pago. ¿Lentejas y estofado? Sí. Lentejas y estofado. Ah, qué problema con el servicio, caballero. Don Guagua, en Dalas pasan estas cosas. Porque aquí Dalas, Dalas, hay que Dalas. Pero en la cabeza y de cuando en cuando, para que espabilen. Ay, mi niño, qué guapo es, madre. Y tú, de los sillas. No te pongas de losa con tu abuela. Sí, pero si tú no eres nuestra... Ay, qué, nada. Don Kevin, bon appétit. Bon appétit. Pero nosotros, Don Kevin, es mucho mejor que nos marchemos. Porque aquí hay mucho ruido, muchas molestias. Usted mejor en hotel, hotel. No molestia, familia suya. Very nice. Mucho simpático. No, 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 Don Kevin. Don Kevin, que nosotros tener un plan muy apretado, ¿no? Aquí en Jose, muchas distracciones, ¿no? Tu morrus in mormin, in mormin, Toledo, ciudad, ciudad imperial. Y luego el lums, que quiere decir comida, el cochinillo, pero pequeño, en Segovia, Segovia. Ay, cochinillo, como el que se come en esta casa, nada. Siéntese, Mr. Guagua. No, caso al memo de mi hermano. Bueno, muchas gracias, hermana, pero no, nosotros tenemos entradas para los toros. Today, today, and fersong, and fersong, togos, togos y tovegos y togos. Pero bueno, si no han comido, ¿cómo van a ir a los toros? Que ya comeré. Que ya comeré. Siéntese, Mr. Guagua. No, vamos. No, se queda. Que nos vamos. Se queda. Que nos vamos. Se queda, coño. Que nos vamos. Las lentejas. Sí, really. Really. Se calla, que vas a despertar a toda la casa. Entiendo de dónde vienes a estas horas y no me cueles el rollo del trabajo porque no trago. ¿De por ahí? ¿A mí? ¿A tu madre? A mí las cosas claras y con pelos y señales. O te pongo de cara a la pared toda la noche hasta que cantes. Bueno, de tomarnos copas. ¿Cuántas? No sé, no muchas. Ya, así traes esa peste a taberna. Es que he estado en una discoteca y en las discotecas se fuma mucho y no hay buena pared. ¿Y qué más cosas se hacen en la discoteca? Pues, no sé, se baila, se habla. Pues a partir de ahora, si quieres bailar y hablar, en tu casa y por la tarde. Dos semanas castigada. ¿Qué? Lo que oyes, que a partir de ahora se acabó tanta discoteca y tanta jarala que eres muy joven para descarriarte. Si quieres hablar, en el parque y por la tarde. Y si quieres los domingos ir al baile, que te lleven tus hermanas mayores al baile. ¿A qué baile? ¿A cuál va a ser? ¿Al hogar manchego? ¿Y a las once? ¡Hace en casa! Y mañana de compras. No se puede andar toda la vida por ahí vestida de trapecista. ¡Hala! ¡A dormirla! ¿No sabéis, querido, que esto es una p... Eso es lo que... Luz, por favor. ¿Aventuras ya? Este juego es un rollo. Yo quiero jugar con mi muñeca. No, no, tú no regalas nada. Y cuento veinte. Luz, por favor. Vamos a ir a mi casa, ¿eh? Y luego vamos a despertar a... Me ha visto a mí. Seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Comida. Y cuento veinte. A casita. Venga ya, si has contado siete. No, he contado seis. La tenía en el seguro. Será tramposa si estaba detrás. No, Pablito. Tu abuela tiene razón. Estaba en el seguro. Mira, si quieres te regalo una ficha y así te quedas en paz. No, 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 tú no regalas nada. Saca un cinco y si no, en casa. Jolene, ¿por qué le dais la razón? Se llevan toda la tarde haciendo trampas. ¿Haciendo trampas, tu abuela? ¿Te atreves a llamarme tramposa? Será posible... Ay, merche, merche. A estos niños los tienes muy consentidos. Pero ya los voy a meter yo en cintura. ¿Ya? Este juego es un rollo. Yo quiero jugar con mis muñecas. Y yo con el ordenador. No, el ordenador está guardado. Porque he leído que es muy malo para la vista. Y te vas a estropear esos ojos tan preciosos que tienes. Ay, mi niño. Ay, no pasa. A ver, ¿a quién le toca ahora? Creo que a FIFA. FIFA. Ay. ¿Sabéis qué estoy pensando? El sábado nos vamos a ir todos al pueblo. A ver si respirando allí aire sano se os quita esa cara de vinagre. ¿El sábado? Sí. Y que nadie se intente escaquear. A comer torreznos y buen pan con tocino. Bien servida. Nuestras raíces como punta quinte. Aguarrili. Mistress Tony. Señoritas. Escuchar. Escuchar. Atractivo galán maduro, en el declive de su vida, busca señorita soltera. No importa edad ni condición. Educada, religiosa y hacendosa. A poder ser de pueblo para relación seria. Llamar a Arturo Valdés. Y aquí vienen los teléfonos de la oficina que no han parado de sonar. Me han colapsado todas las líneas. Pero querido hermano, ¿qué líneas si solo tienes un teléfono? Y yo me pregunto, ¿quién ha puesto este anuncio? He sido yo. Tú. ¿Y cómo te atreves a hacerme esto a mí? Arturo, por favor, no me estimes. Sí, me eche tranquila, que yo conozco muy bien a mi hermano. Lo he hecho por tu bien. Que por mí bien. Pero, querida hermana, tú sabes que has estado a punto de tirar por la borda un negocio de millones. Déjate de negocios y de zarandajas. Tú lo que necesitas es una mujer que te haga sentar la cabeza. Una chica seria, formal, decente, como la del anuncio. Te casas, formas un hogar y cada mochuelo a su olivo. Que ya estoy empezando a hartarme de verte zascandileando por aquí a diario. Pero bueno, pero vamos a ver. ¿Pero de qué olivo me estás hablando? No te conformas con haberme echado de mi habitación. Sino que me traes al americano para allá con todas tus mentiras. ¿Por qué? Y fíjate cómo me has dejado la casa de decorada que parece la fonda de carreteras. ¿Y encima qué pasa? ¿Que te tenemos que dar las gracias? Hombre, yo creo que es lo de menos. Pero está visto que la ingratitud es la flor de esta casa. Ahora ya os meteré yo en vereda a todos. Ya. Y pregunto, pregunto. ¿Quién ha metido ese bandado de gallinas en el patio de la cocina? He sido yo. Las he traído porque así los huevos no salen más baratos. Olajúr. Los huevos no salen más baratos. El huevo no salen más baratos. Gracias por ver el video.